¿Qué es la audiencia de esta mañana? La organización de la sociedad civil presente y que en su momento les pediré que se presenten y identifiquen las personas que van a hablar. Esta audiencia también tiene para nosotros un carácter muy especial. La relatoría para derechos de las personas migrantes que viene teniendo por acontecimientos obviamente de nuestro continente una presencia mucho más activa en nuestros últimos periodos de sesiones y también en nuestro informe y preocupación. Esta audiencia ha estado hasta el día de hoy, va a estar hasta el día de hoy en la tarde a cargo de la comisionada Margaret Macaulay. Pero ya esta tarde asume funciones como relator de esta relatoría de migrantes nuestro colega, el comisionado Luis Ernesto Vargas que aquí nos acompaña. Sea también para nosotros, manteniendo esta preocupación de la comisión por el tema, dentro de los nuevos ajustes de relatorías que hemos realizado a propósito de estos periodos de sesiones. Entonces, se retoma otro comisionado esta relatoría que la estuvo ejerciendo el comisionado Enrique Gil Botero, pero al tener que renunciar a la comisión por asumir nuevos encargos públicos, la comisionada Macaulay con mucha voluntad y sacrificio por sus recargadas tareas aceptó este encargo de manera temporal hasta la llegada del nuevo o nueva comisionada. En este caso, el nuevo comisionado Vargas, quien a partir de esta tarde asumirá esta relatoría. Hecha y compartida con ustedes esta información, vamos a otorgar la palabra hasta por 20 minutos, la ventaja que podemos manejarnos con más calma, a la organización solicitante, luego haremos algún tipo de intervenciones y podremos tener tiempo también para escuchar sus respuestas o reflexiones. Me acompañan en la mesa la comisionada Macaulay, que es primera vicepresidenta y relatora para derechos de las mujeres y pueblos afrodescendientes, el comisionado Vargas, que es, como ya he dicho, o va a ser relator para migrantes, pero también es el nuevo relator para Chile. La secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Aby Marchand, y bueno, yo, Francisco Iguren, presidente de la Comisión Interamericana. Entonces, les doy el uso de la palabra hasta por 20 minutos en esta primera intervención, reiterándoles que se presenten y al momento de intervenir. Gracias. Adelante. Muy buenos días, señora y señores comisionados. Mi nombre es Camila de la Masa, Fendt, soy abogada de Corporación Opción y me acompaña María José Castillo Oñat, abogada de Corporación Humana. Ambas pertenecemos a la articulación de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos, que está constituida por organizaciones que trabajan en materia de personas migrantes, mujeres, niños, personas con discapacidad, centro de estudio. Y además, a esta presentación la hicimos en conjunto con el Servicio Jesuita para las Migraciones de Chile, todos los cuales agradecemos la invitación de la Comisión Interamericana a convocar a esta audiencia, toda vez que la situación de las personas migrantes en Chile es particularmente precaria y peligrosamente desoída por el Estado. Previo a ello, quiero hacer la prevención que esta intervención se enmarca en los procesos de movilidad social de la región, de los cuales Chile, por cierto, es un destinatario en crecimiento. Como es una audiencia regional y la convocatoria estaba abierta, esta presentación es particularmente sobre la situación de los migrantes hacia Chile, atendiendo que nuestra migración es especialmente latinoamericana. Chile está siendo un destino migratorio de la región. Según las estimaciones realizadas por el Departamento de Extranjería e Inmigraciones de nuestro país, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la población migrante en Chile se ha quintuplicado en los últimos 30 años, teniendo su principal aumento en los últimos 10. Pasamos de tener 184.400 personas migrantes en el 2002, a una estimación de 415.540 en el año 2014. Con todo, dicha población corresponde solo a un 2,3% de la población nacional, en atención a que el promedio de la región es de un 4%. Es decir, Chile aún está muy por debajo de las cifras regionales. ¿Cómo es nuestra migración? Como ya adelantaba, es especial y principalmente vecinos de la región. El 30% de la población migrante proviene de Perú, el 17% de la población desde Argentina, el 8,1% desde Colombia, el 7,4% desde Bolivia, el 4,8% desde Ecuador, y en los últimos 3 años hemos tenido un aumento muy considerable de personas desde República Dominicana y Haití. Como en otros países de la región, en Chile la migración es particularmente femenina, representando un 55% de la población migrante. Y según la última encuesta del año 2015 es una población que tiene en promedio 12,5 años de escolaridad, a diferencia de nuestra población nacional que solo tiene 10,9. A pesar de esa diferencia, la exclusión de la población migrante de los sistemas laborales formales es muy alta. Y eso es probable que tenga que ver con que nuestro marco normativo interno es el más antiguo de la región. Nuestra normativa está regulada en un decreto ley dictado durante el régimen cívico-militar en la dictadura en el año 1975, que, por cierto, carece de cualquier enfoque de derecho humano, ya que está pensado precisamente desde una perspectiva del control, la seguridad y la desconfianza hacia la población extranjera. Ello, por cierto, configura una situación para la población migrante y sus familias muy precaria en términos normativos y, por cierto, una carencia casi absoluta de políticas públicas que protejan sus derechos humanos y, principalmente, reconozcan el valor de la interculturalidad. Cabe destacar, señores comisionados y señora comisionada, que las personas latinoamericanas no requieren de visa consular salvo aquellas que provienen de República Dominicana y tienen la particularidad que pueden ingresar en condición de turistas y luego cambiar su estatus migratorio estando dentro del país, sin necesidad de salir. Así, aquellas personas que ingresan en calidad de turista y quieren cambiar ese estado tienen cuatro posibilidades. Una de ellas es la visa sujeta a contrato, es decir, que se otorga en virtud de un contrato de trabajo. Ahora bien, esta condición sitúa a la población migrante en una especial vulneración toda vez que ha acabado el vínculo laboral. Ello también implica perder la regularidad migratoria, lo que hace a la población migrante estar sujeta a mayor situación de abuso respecto a sus empleadores. La segunda posibilidad es obtener una visa temporaria que se otorgan a quienes tengan vocación para radicarse en el país y que su permanencia sea útil o ventajosa. Estos adjetivos no tienen una calificación legal, por lo tanto, hay una extrema discrecionalidad del aparato administrativo de calificar qué tan útil o ventajoso puede ser la vocación de esa persona de quedarse en el país. La tercera opción es a través de una visa de estudiante que se entrega desde quienes estén matriculados ya sea en el jardín infantil o hasta la educación superior. Y por último, la permanencia definitiva se otorga a estas tres categorías que hayan cumplido 24 meses y que hayan continuado cumpliendo los requisitos legales. Ahora, el departamento de extranjería tiene una amplia discrecionalidad para revocar esos visados o bien rechazarlos y no tiene ninguna obligación de ponderar reunificación familiar ni interés superior de los niños ni pertenencia y, por lo tanto, tampoco tiene la obligación de reconocer la calidad de víctimas de trata, por ejemplo, o de tráfico de personas. En atención a esto, los distintos órganos de tratado en los últimos cinco años han sido enfáticos en decirle al Estado de Chile que tiene que adoptar un marco normativo que adopte estándares de acuerdo a sus obligaciones internacionalmente contraídas. pero ello no ocurrió. Sumado a estas dificultades discrecionales que tiene la administración que permite rechazar o no renovar los visados que ya se han entregado, no existe ninguna garantía de debido proceso cuando se producen estos rechazos o las expulsiones. De hecho, las personas que les llega una orden de expulsión solo tienen 24 horas para recurrir al órgano jurisdiccional y poder hacer su reclamación. Esto, en la práctica, es casi imposible porque ellos requieren de asistencia letrada y por lo tanto una persona migrante tiene muy pocas posibilidades de poder acudir a este órgano para revocar sus órdenes de expulsión. Misma situación ocurre en los puntos fronterizos. Recordar que nuestro país comparte frontera terrestre con Argentina, con Perú y con Bolivia. En estos puntos fronterizos, en muchas ocasiones, el actuar del personal de migración es directamente arbitrario, efectuando actos como exigir determinadas cifras de dinero, cartas de invitación y requisitos que no están en la ley y sin embargo no hay cómo reclamar de dicha arbitrariedad. Eso muchas veces provoca rechazo en la frontera a lo que se conoce como rebote. Y este rebote en frontera obliga a las personas migrantes a buscar pasos inhabilitados para el ingreso al país. Lo mismo ocurre con las personas que vienen de República Dominicana quienes requieren de visa consular para entrar y la carencia de esta visa consular no hace desertar de sus planes de ingresar al país. El rechazo en frontera, las excesivas barreras de ingreso, lo único que han hecho ha sido facilitar redes de tráfico de personas que enganan a los migrantes y los hacen entrar en condiciones de mucha inseguridad y que además lo sitúan en una especial vulnerabilidad porque no pueden luego regularizar su situación estando dentro del país. Y respecto de las víctimas, entre el 2012 y el 2015 la policía de investigaciones registró 232 víctimas de trágico de personas pero ellas no son reconocidas en su condición de víctima sino como infractoras de la ley migratoria vulnerando todos sus derechos. La política pública existente en este escenario como es de esperar carece de esta perspectiva de derechos humanos y no se cuenta con información de la revisión de necesidades, conflictos y obstáculos que enfrentan las familias migrantes y los niños migrantes desagregada por sexo, su ubicación geográfica y el trabajo que desempeñan datos que son indispensables para generar una política pública que se haga cargo de estos estándares. A pesar de todos estos gravísimos hechos que estamos señalando en Chile no ha habido una nueva presentación de una ley un proyecto de ley que aborde la situación de las personas migrantes desde una perspectiva de derechos humanos y con los estándares del sistema internacional. Solo hay un proyecto presentado en el año 2013 que no solo no se hace cargo de esos estándares sino que además los transgrede profundamente. Luego vamos a referir en relación a la afectación de determinados derechos que en nuestro juicio son lo más sensible que hoy día sufre la población migrante en nuestro país. En primer lugar lo que dice relación con el derecho a la nacionalidad. Según lo han reportado distintas organizaciones de derechos humanos y centros de estudio en la materia existe una importante vulneración de derechos respecto de los niños y las niñas que nacen de madres que tienen estatus migratorio irregular. Ellos son inscritos como extranjeros transeúntes y por lo tanto no pueden acceder a los beneficios de obtener la nacionalidad y el ejercicio de sus derechos más básicos. pese a que la Corte Suprema ha sido muy contundente al pronunciarse a través de recursos de reclamación de nacionalidad que se interponen ante esa sede directamente y que en la mayoría de los casos el 100% de los casos es acogido la gran mayoría de los niños no tiene esa posibilidad de acudir a la Corte y por lo tanto se ven negados a ese derecho. Y a pesar de que el Poder Ejecutivo envió un instructivo al registro civil de que debe hacer una inscripción correcta ya que la nacionalidad de los niños y las niñas no está sujeta al estatus migratorio de su madre al no existir una ley que lo regule expresamente genera un marco institucional extremadamente precario. Respecto a este punto cabe indicar que Chile junto con Venezuela son los únicos países que no han ratificado la Convención sobre el Estatuto de Apatria de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatria de 1961 a pesar de las recomendaciones de los órganos internacionales y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muy buenos días comisionados, comisionadas, secretaria ejecutiva. Mi nombre es María José Castillo abogada de Corporación Humanas. Otro de los derechos que consideramos que se vulnera gravemente en la población migrante es el derecho a la salud. Si bien durante los últimos años han existido instructivos por parte del Ejecutivo a los centros de salud en torno a atender de forma igualitaria y sin discriminación a todas las personas, lo cierto es que en la práctica vemos que el legítimo ejercicio de este derecho se ve absolutamente perturbado en la población migrante debido a ciertas trabas culturales que provienen desde los funcionarios y las funcionarias de los centros de salud así como de los propios usuarios y usuarias que acceden al sistema de salud quienes se refieren y estiman que la población migrante ocupa sus lugares dentro de este sistema. Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el caso particular de las mujeres migrantes la mayoría de estas se encuentra en edad reproductiva y por lo tanto requieren no solo atenciones que van más allá del prenatal parto y puerperio sino que también requieren acceso a información sobre anticonceptivos y al suministro y atención de enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH-Sida. Sin embargo esto en la práctica no ocurre las mujeres migrantes no concurren a los centros primarios de salud por temor a ser denunciadas cuando están en una situación migratoria irregular y por desconocimiento de que pueden acceder a dicha atención. La misma institución también ha podido constatar que en ocasiones a estas personas se les exige el pago de la atención de salud incluso no contando con los medios económicos suficientes para ellos toda vez que lo que hace el sistema de salud es hacer una homologación de sus atenciones a una consulta médica privada en vez de a una atención de una persona indigente como si ocurre en el caso de las personas nacionales que no cuentan con recursos económicos para su atención. Otro derecho que se ve gravemente vulnerado es el derecho a la educación de niños y niñas ya que como señalamos anteriormente existe una dificultad para muchas familias migrantes para regularizar su estatus en el país y en este caso los niños y niñas ven dificultado su ingreso a la educación toda vez que al carecer de un rol único nacional o bien no se les permite el ingreso a establecimientos educacionales o bien si son ingresados estos no pueden acceder a otro grado o acceder a becas o beneficios que establece el sistema educacional ya que se fijan plazos para la normalización de la documentación de estudios que no siempre es posible cumplir a vía cuenta los plazos en que demora la autoridad administrativa para poder regularizar la situación de sus padres de esta forma se pone en riesgo su continuidad en los estudios y la acreditación de los mismos en relación a la educación superior o terciaria si bien las personas migrantes y sus hijos y sus hijas pueden acceder a esta educación en la práctica la posibilidad de poder acceder a un crédito estatal universitario no la tienen ya que estos están reservados únicas y exclusivamente para las chilenas y para los chilenos otro derecho que se ve gravemente afectado es el derecho a la vivienda derecho que es especialmente sensible en nuestro país toda vez que así expresó la relatora para la vivienda adecuada de Naciones Unidas en nuestro país la vivienda es considerada un bien de consumo no un derecho humano en este escenario la situación de las personas migrantes es mucho más vulnerable ya que según da cuenta la encuesta de caracterización socioeconómica nacional el hacinamiento en la población migrante ha aumentado sustancialmente durante los últimos años pasando de un 23% a un 34% solamente en la región de Antofagasta lo cual se debe en gran medida a un mercado desregulado de alquileres de habitaciones en cités y casonas antiguas en mal estado las personas migrantes incluso estando en situación regular les es muy dificultoso poder acceder a alquileres ya que en la práctica se les solicita cuentas bancarias un aval la historia financiera o cualquier otra o cualquier otra arbitrariedad que puede solicitarse el porcentaje de migrantes que vive hoy en día en viviendas de mal estado es de entre 2013 y 2015 es de un 7,4% aumentó al 13,3% casi el doble en dos años finalmente en relación al derecho al trabajo las cifras oficiales establecen que la población migrante tiene una educación superior a la que posee la población nacional sin embargo la informalidad en el trabajo ha aumentado considerablemente en las regiones del norte llegando incluso al 29% en la región de Tarapacá así las cosas la residencia permanente como ya se señaló está condicionado al contrato laboral pero dependiente de esta forma deja excluido el trabajo por cuenta propia el trabajo fronterizo o incluso el sujeto a prestación de servicios igualmente es importante señalar que la actual legislación migratoria entiende como grupo familiar del o la trabajadora migrante a su cónyuge y a sus hijos o a un la hija o hijos de uno de ellos de esta forma se excluye a las parejas de hecho y en la calidad y estos si bien acceden a permisos de residencia esto lo hacen en calidad de dependientes situación que les permite ejercer actividades remuneradas lo cual impacta negativamente en sus condiciones de vida y por cierto pone en riesgo la situación de las mujeres mayoritariamente quienes en su mayoría no pueden ejercer de forma autónoma actividades remuneradas y por cierto la establece una situación vulnerable ante situaciones de violencia a partir de estas situaciones es que consideramos que ha existido una ausencia absoluta de voluntad política para regular la situación de los migrantes en Chile y estando a 10 meses del término del gobierno actual a portas de una elección presidencial y un recambio importante del congreso las organizaciones de la sociedad civil nos preocupa de sobremanera que no pueda que hasta el momento no se haya regulado la situación migratoria de los ciudadanos y las ciudadanas en Chile ya que de esta forma la ley que establece políticas restrictivas y carentes de enfoque de derechos han aumentado de sobremanera el racismo la xenofobia y la discriminación hacia esta población muchas gracias muchas gracias a ustedes por la presentación tanto el comisionado Jens Cavallaro como yo vamos a no intervenir para dar oportunidad a que nuestros dos colegas que están vinculados o van a estar vinculados a esta relatoría y fundamentalmente esta problemática específica las personas migrantes puedan con mayor tranquilidad hacer sus comentarios y intervención entonces Margaret por favor muchas gracias señor presidente los funcionarios el funcionario que pronto se retirará y dado que voy a estar hablando en la universidad de esta noche no voy a hacer una intervención muy larga solo quisiera agradecerles en primer lugar por estar en la situación de migración y falta de migración políticas de derechos humanos y leyes en Chile por traer todo esto a nuestra atención y con tanto detalle noto que no terminó su presentación así que espero que nos envíen la presentación completa para que el líder del equipo de la relatoría pueda tener acceso a la presentación completa porque mi colega aquí va a ser el nuevo relator desde el final del día de hoy por lo tanto lo podría ayudar a comenzar no caminando sino corriendo porque tenemos que correr en esta área una cosa en el breve tiempo que he actuado como relatora es un área sumamente difícil y está creciendo y volviéndose aún más difícil es un problema mundial pero tenemos que encarar lo que tenemos que encarar en este hemisferio que está creciendo exponencialmente día a día y sin embargo los estados están recortando recursos para afrontar este tema tan humano y desde tiempos inmemoriales en la calidad de la humanidad que se mueve de un lugar a otro por diversos motivos y ahora tenemos problemas hasta tal punto que las familias se ven forzadas a moverse a mudarse y a situarse en posiciones vulnerables donde no hablan el idioma del país a veces la ventaja que los países vecinos de Chile tienen es que entran a Chile y hablan el idioma y eso sí es una ventaja porque por lo menos pueden entender y ser entendidos pero viajar con niños a un país que no tiene ni siquiera un marco y diría amistoso ni siquiera humanitario porque si las leyes de Chile son tan antiguas y están basadas y formuladas en una dictadura en un decreto durante la dictadura esto requiere ruega por una no una enmienda sino una revocación total y que se adopte una nueva ley en línea con los derechos las normas internacionales de derechos humanos en el trato con los migrantes y sus necesidades y este problema no va a disminuir va a aumentar por lo tanto creo que la sociedad civil en Chile ha estado haciendo lobby ávidamente para que el Estado preste atención a este serio problema y para que haga lo que debe hacer y lo que se le ha requerido para ponerse en línea con los estándares internacionales en el trato de migrantes sé que la comisión continuará haciendo todo lo que pueda y el comisionado aquí el comisionado Silva trabajará muy firmemente y ávidamente sobre este tema en el corto tiempo en el que me involucré realmente me atrapó el tipo de sufrimiento que sufren los migrantes yo soy migrante en Jamaica pero no pasé por ningún tipo de sufrimiento porque de hecho Jamaica nos invitó a migrar por motivos políticos así que yo aprendí muchísimo sobre el sufrimiento de los migrantes y es sorprendente es sorprendente que podamos ser tan inhumanos ante la gente que sufre necesidades y fueron forzados a abandonar sus hogares e ir a buscar supervivir o sobrevivir en otro lugar los felicito por su trabajo y espero verlos esta noche muchas gracias muchas gracias señor presidente y buenos días a todos como ustedes pueden ver mi nombre es Luis Ernesto Vargas Silva soy hijo de padres desplazados por la violencia y como tal perteneciente a una población que allá en Colombia es sumamente vulnerable como en todo el mundo en Colombia fruto de la guerra interna que hemos padecido tenemos víctimas de la ultraderecha y víctimas de la ultraizquierda yo pertenezco a los primeros y mis padres fueron desplazados y llegaron a un municipio que se llama Cajamarca en Colombia después de haberlo perdido absolutamente todo entonces perdieron lo poco que tenían sus bienes raíces la casa la finca todo les fue incendiado y les fue robado posteriormente de manera que ellos llegaron siendo campesinos y letrados allá a Cajamarca a empezar la vida y sé perfectamente las enormes dificultades que padece esta población justamente por esta circunstancia cuando llegamos a la corte constitucional de Colombia hubo necesidad de nombrar una sala de seguimiento a la población desplazada y nos presentamos tres personas y de esas tres personas que entre otras cosas todas éramos víctimas del desplazamiento seleccionaron a quienes habla de manera que yo llevo ocho años tratando de proteger a la población víctima del desplazamiento forzado y procurando el goce efectivo de sus derechos el restablecimiento de sus derechos que sé que están en permanente riesgo y en vulneración constante todos todos los que tú has mencionado en mi criterio quedan muy cortos en relación con lo que realmente padece esta clase de población las decisiones que nosotros tomamos en Colombia fueron publicadas por la organización de Naciones Unidas no son 10 no son 20 dictamos más de 200 decisiones en favor de la población desplazada de los migrantes y por esa circunstancia conozco a plenitud de esto yo creí sinceramente que después de ocho años de estar casi con la mitad o el 60% de mi tiempo dedicado a esto por fin iba a descansar y ahora me encuentro con que la comisión me ha asignado de nuevo el tema de manera que eso para mí no es ninguna novedad creo que lo manejo a cabalidad el tema conozco perfectamente las dificultades sé lo que está ocurriendo en este evento en Chile que también es muchísimo más dramático de lo que ustedes han planteado sé de la manera como están siendo agredidos población que viene desde Haití acaba de decir de comentar las dificultades que tienen cuando hay cambio de idioma y eso le está correspondiendo padecerlo sufrirlo a ellos sé la manera como los maltratan en Colombia la población desplazada la miraban como desechos humanos como una basura y la corte constitucional los visibilizó y les dio entidad y les hizo decir a toda la población que son seres humanos como todos nosotros y que por ende requieren protección cuidado abrigo tutela protección permanente en consecuencia pues voy a seguir con esto que empecé hace mucho tiempo y como les digo las decisiones que dictó la corte durante los últimos ocho años y que son reconocidas a nivel mundial como les digo fueron publicadas todas por Naciones Unidas y tuvimos reconocimientos del partido demócrata de los Estados Unidos cada vez que protegíamos poblaciones indígenas poblaciones afrodescendientes porque eran justamente segmentos poblacionales muy afectados mujeres víctimas de agresión sexual y de violación de todos sus derechos sexuales reproductivos por supuesto personas en estados de discapacidad generados también por esa violencia entonces todos estos segmentos de población fueron protegidos a través de decisiones que llevan la impronta de quienes habla y que repito son suficientemente conocidas pero ahí están para que ustedes sepan del compromiso que hemos tenido con este tema de manera que pues no diría que es un gran placer volver a asumir de continuar con esta lucha que empezó hace ya bastante pero por supuesto voy a tener el mismo compromiso que tuve allá y por ende pueden ustedes contar conmigo sin embargo a pesar de de que hace muy pocas horas me fue asignada esta relatoría como también me fue asignado el país de Chile he pedido información hoy antes de esta audiencia a quien maneja en la comisión el tema Álvaro Botero y me acaba de enviar una información que dice que ayer aquí en Chile se lanzó un proyecto que se llama Chile Reconoce y que este proyecto se lanza para reconocer la nacionalidad chilena a los hijos de padres en alguna circunstancia irregular en cuanto a su migración pero para darles la nacionalidad y creo que esta es una buena práctica a nivel regional y a nivel mundial que debe ser replicada por todos los estados nosotros llevamos una lucha permanente a través del ACNUR en contra de la patridia y en consecuencia así como Brasil ayer digo no digo ayer en el sentido que lo hizo Chile ayer pero así como Brasil ya había lanzado el plan de acción Brasil y el plan de acción 2014-2024 mundial para acabar con la patridia que denuncia ACNUR así mismo hay que reconocer el esfuerzo me parece del gobierno chileno en impulsar esta práctica que repito sería ideal que todos los países de América la asumiéramos esa reciente ley de migraciones de Brasil también es un paso muy importante nos parece para mejorar los derechos los derechos humanos de las personas migrantes que son sujetos de protección internacional y en el cual deberíamos realmente comprometernos todos así como ustedes como activistas lo están haciendo porque aquí se reemplaza en Brasil una ley que había sido expedida en contrario por decisión dictatorial en la época de la dictadura entonces así reconocemos de nuevo la incorporación de estos estándares interamericanos ayer lo hizo Chile ya lo había hecho Brasil creo que en este sentido Brasil se posiciona como el cuarto país en establecer un procedimiento para el reconocimiento de la patria ya lo habían hecho en América México Costa Rica y Ecuador y por eso es saludable tanto lo que hizo ayer Chile con el lanzamiento de este programa como lo que hizo Brasil ya con el plan que es suficientemente conocido quisiera saber si si ustedes que creo que tienen conocimiento de esto saben de algún veto reciente a la ley especialmente el veto a la amnistía que proponía esta amnistía para los migrantes llegados a Brasil antes del 6 de julio de 2016 si se contempla esta esta situación en alguna de las reglamentaciones si corremos el riesgo de que eso ocurra y también pues desde luego desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos nos preocupa que de pronto exista un posible viraje en la región hacia políticas de contención migratorias enfocadas a la externalización del control migratorio el aumento de secutilización y militarización de las fronteras porque eso es lo que lamentablemente estamos viendo y eso es lo que hace que los países vecinos limítrofes tengan tremendo problema cuando empiezan a militarizarse las fronteras y a criminalizar el paso de migrantes de un país a otro entonces todo esto podría tender desde luego a agravar la situación de manera que en primer lugar el compromiso de la Comisión sigue siendo el que hemos tenido creo que ojalá y podamos trabajar todos del mano para sacar adelante todas estas luchas que existen nosotros tenemos seis áreas bien definidas de trabajo en esta en esta relatoría y en segundo lugar les quería simplemente preguntar si ustedes conocen de riesgos que existan frente a las leyes actuales en las cuales estén tratando de contener los avances legislativos que existen al respecto pero desde luego que estoy partiendo del supuesto simplemente de la regulación positiva sabemos que en la práctica repito nosotros lamentablemente los seres humanos no hemos entendido que todos debemos que podemos y que debemos caber en la madre tierra como dicen los indígenas que todos podemos perfectamente estar aquí ocupándola y ese es un combate en el cual tengan la seguridad va a haber compromiso de la comisión interamericana y de la relatoría a mi cargo entonces no sé ahora sí que usted si nos pueden comentar algo al respecto sí agradezco la intervención de ambos comisionados y les daría la palabra para sus comentarios finales digamos por unos tres minutos bueno agradecemos mucho los comentarios en primer lugar en el servicio jesuita para las migraciones que es una organización que fue parte de este requerimiento trabaja con la comunidad de Haití y efectivamente como bien decía la comisionada la barrera del lenguaje pone mayores dificultades que las otras comunidades y por ahora no ha habido una respuesta desde el Estado que pueda abordar la situación de esa población en particular sobre el programa Chile Reconoce esto tiene un antecedente un poquito anterior este es un programa que inicia el servicio jesuita con la clínica de migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales con la clínica de migrantes de la Universidad Alberto VIII y ACNUR quienes empiezan a visibilizar la situación de los niños apatrias a propósito de ser inscritos como extranjeros transeúntes y comenzaron con este programa de identificar a estos niños el año entre el 2013 y 2014 esto fue acompañado de un recurso de reclamación de nacionalidad presentado ante la Corte Suprema que derivó en una mesa de trabajo con la Corte Suprema y las organizaciones y empezaron a buscar a los niños para poder hacer esta inscripción correcta respecto de su nacionalidad y gracias al trabajo de estas organizaciones se sumó el registro civil y luego el Poder Ejecutivo dio este instructivo para hacer esta inscripción nosotros estamos muy contentos ayer se hizo esta entrega de carnet de identidad de estos niños pero siguen quedando muchos niños y mientras no cambiemos la ley en 10 meses más cambiamos el gobierno y el camino puede ser incierto y es por eso que nosotros solicitamos a la Comisión instar al Estado a avanzar en el proceso legislativo y que por tanto estas acciones del Poder Ejecutivo se materialicen en una ley que permita establecer un plan de acción y políticas públicas al respecto por cierto que estamos contentos de que esto haya ocurrido pero creemos que es necesario a estas alturas avanzar varios pasos más y en relación a las leyes que podrían que buscan contener más bien que incluir esa es nuestra preocupación el proyecto de ley que se presentó en 2013 precisamente tiene esa finalidad y como sociedad como sociedad civil que trabaja en el caso del servicio jesuita y la clínica de migrantes y refugiados que hace la atención directa nuestra preocupación es extrema porque de no presentarse un proyecto de ley que realmente saca cargo de estos estándares estamos exponiendo a esta población que por cierto va en crecimiento tenemos que tener presente que en los países del promedio de población migrante es del 13% y nuestro país solo es el 2,1 el promedio de nuestra región es 4% es decir esto va en aumento y por eso queremos que la comisión insta al Estado a que avancemos en que la legislación realmente se haga cargo muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno damos por concluida esta audiencia agradeciéndoles a todas y todos ustedes por su presencia acompañándonos aquí y a quienes lo han hecho siguiendo por la transmisión en directo de esta audiencia por la página web de la comisión muchas gracias buenas tardes